De los corridones originales de su compita Nathanael Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal La verdad es que es mentira 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 Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Haga por cada uno Bien 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 Ya acabamos Sup, Little Yesca Vlogs So we are out here We are chilliando, you feel me? So I just pulled over here With Young Jeezy real quick Hey What's up The Muxito Vlogs Yeah Hey y'all This is our look book From home Can I show everyone? Hey I gotta get you a call Fresh boy Oh yes Are you filming? I will do Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!